Al escritor de historias de horror, Stephen King, nunca le gustó la adaptación al cine que Stanley Kubrick hiciera de su novela El Resplandor, y sin embargo, la película es una obra maestra. Mike Flanagan ha buscado reconciliar a ambos creadores con Doctor Sueño, reuniendo la perspectiva de ambos en esta secuela protagonizada por Ewan McGregor y Rebecca Ferguson. Flanagan nos presenta a Danny Torrance, quien 40 años después aún sufre las secuelas de los terribles sucesos ocurridos en el Hotel Overlook cuando tenía apenas 5 años. Durante este tiempo ocultó el poder que nombra Resplandor. Ahora, una niña con ese poder le pide ayuda para enfrentar a una pandilla que asesina a personas como ellos para alimentarse de su Resplandor y vivir largamente. Ello hará que Danny regrese a su pasado y al hotel donde todo comenzó. En 2013, Stephen King publica Doctor Sueño, la secuela de su obra de 1977, como para compensar el daño causado por la película de Kubrick. Mike Flanagan se propuso no solamente adaptar esta secuela sin traicionar a King, también respetar la genialidad de Kubrick, empresa muy arriesgada y destinada al fracaso, y sin embargo, no fue así. Esta película logra esa reconciliación. Doctor Sueño es más que una secuela, es el trabajo mediador de un cineasta que no quiere competir con la genialidad de Stanley Kubrick, pero tampoco quiere hacer un cine de horror superficial al estilo Hollywood y propio de la literatura de Stephen King. Flanagan logró unir el ying con el yang sin mezclarlos, pero sí reconciliándolos. Por ello, esta película recibe un 8 de calificación. Y el consejo de siempre, la vida es mejor con cine.